Reina, échame una firma, no sea así, hombre, por favor. Sí, claro, ¿para quién? Sí, para mí, para conducir todo el autobús. Tranquila, chata, que me conduce mi madre. Me siento seguro. ¡Vaya, pues, para usted, venida! ¡Pues, por mi ya! ¡Cómo mora! ¡Napás me hubiera atrevido a tirarme sin instructar! ¡Ay, yo tampoco! ¡Te siento seguro! ¡No, no, no, no! Se ha cambiado justo a copiar con la reina. ¡Dale, para el carril! Yo lo he visto todo, soy portero, ¿eh? ¡Nuestros besos se ganan! ¡Te siento seguro! ¡La, la, la, la! ¡Grupa! ¡Tubabu chatungo, pefe reina! ¡Tubabu reina, rey copula! Jefe dice, tu reina, el rey. ¡No! ¡Y toco mondongo! ¿Eso qué es? ¡Chinga, chinga! ¡Me siento seguro! ¡La, la, 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 la! ¡Grupa! 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 ¡Gracias!